SABANEL 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 Si me ven, si me ven, voy a camino de Belén. Si me ven, si me ven, hoy camino de me ven Tuqui, 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 tuqui Acura te mi burrito que ya vamos a llenar Tuqui, 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 tuqui Acura te mi burrito, vamos a ver a Jesús Hoy que aquí nos ven, si me ven, vamos a ver Vamos a ver a Jesús